Sol, playa, calor, refrescos. Todos queremos llegar al verano con la tranquilidad de poder lucir nuestro cuerpo. Con la operación bikini aumentan las matrículas en el gimnasio, y el gasto en antifelulíticos y productos de farmacia para el cuidado de la línea. Hoy, en el blog hablaremos de los complementos de cuidado de la línea, aliados perfectos a, tu dieta previa al destape veraniego. ¿Cómo te ayudan los complementos de cuidado de la línea? Nunca viene mal una ayudita cuando estás a dieta, y los complementos pueden ser una importante ayuda cuando tratas de bajar esos kilitos de más. Existen diversos tipos de complementos de cuidado de la línea, adelgazantes, quemagrasas o aceleradores del metabolismo, drenantes, antifelulíticos. Bloqueadores. Elegir los más adecuados en cada caso, te ayudará a conseguir tus objetivos de peso. Adelgazantes. El ingrediente estrella de esta categoría de complementos es el grucomanano. Es una fibra que se obtiene del gonghack, y que en presencia de agua, forma un gel denso que tiempo un tiempo largo de permanencia en el estómago. Numerosos estudios han demostrado que consumir un gramo de grucomanano, tres veces al día, 30 minutos antes de las comidas principales en el contexto de una dieta hipocalórica, ejerce un efecto positivo en la pérdida de peso. Este efecto ha sido reconocido por EFSA, un organismo de la UE, que se encarga, entre otros, de evaluar la veracidad de las aleaciones de salud. Quemagrasas o aceleradores del metabolismo. Este tipo de complementos buscan conseguir que el organismo necesite consumir, más calorías cada día, de modo que para obtenerlas, necesite quemar más grasas. Existen diversos ingredientes vegetales que se conocen por conseguir este efecto, entre ellos el té verde, que por su contenido combinado de ciertos polifenoles con la teína, consiguen un efecto termogénico demostrado en algunos estudios científicos. Drenantes Los complementos drenantes, realmente no ayudan a eliminar grasas, aunque, en tanto que pueden ayudar a reducir, el agua retenida en los tejidos, son una ayuda en situaciones de retención menor de líquidos. En este caso, también encontramos algunas plantas que suelen utilizarse con esta finalidad, como el diente de león, la cola de caballo, etc. Anticelulíticos La celulitis En tanto que un problema estético, es la consecuencia de varias situaciones que suceden en paralelo, y que se retroalimentan las unas y las otras, hablamos, de acumulación puntual de grasa, que dificulta la circulación superficial de la sangre, y que implica una cierta acumulación de líquido y tóxicos en los tejidos. Esto se traduce en la temida piel de naranja. En este sentido, los complementos anticelulíticos deberían ser productos que combinen varios ingredientes en dosis suficientes para conseguir los siguientes efectos, quema grasas, drenantes barra diuréticos, ayudas a la microcirculación sanguínea superficial, y algún ingrediente que ayude a mejorar el aspecto externo de la piel, y punto E, vitamina C. Pierde peso con Vicentur ya puedes encontrar en Promofarma el producto Pierde peso 45 más de Vicentur y marca registrada. Se trata de un complemento adelgazante a base de grucomanano, que consumido adecuadamente, 1 sobre 30 minutos antes de cada una de las tres comidas principales, ayuda a perder peso. Está formulado a base de una combinación de grucomanano, salvia y calcio y está pensado, específicamente para mujeres a partir de los 45 años. Por un lado, el grucomanano es una fibra capaz de absorber una gran cantidad de agua. Una vez disuelto, forma un gel que, en el estómago, ejerce un efecto masa que, puede retrasar el vaciado gástrico e influir en la cantidad de alimentos ingerida. Por otro lado, la salvia y el calcio son dos ingredientes muy interesantes a partir de los 45 años, la salvia puede contribuir a mejorar, el confort en la menopausia, mientras que el aporte de calcio ayuda a mantener la densidad ósea y a mantener un metabolismo energético normal. Otra ventaja del producto es su facilidad de uso, Pierde peso 45 más son unos sobres que se disuelven rápidamente en agua y tienen un agradable sabor cítrico. ¿A qué esperas aprobarlos?